Si yo digo verde Y siempre lo arranca, desata su nudo con la madre selva Con él viene el agua, el viento del norte y la llarará Y a su incertidumbre, lento lagarto, raíces negras Se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación Que no se detenga tu marcha lenta rumbo al mar Es tan semejante nuestro delirio a la soledad Que te empuje el viento, mi pensamiento o el temporal Fuera de la orilla tu camarilla, cama local El río que te acuna, mete su lengua en el caserío Bajo tu llanura, juega el dorado escondiéndose Silencioso ejército, panza de agua, patas de barro Mamotreto de hojas, verde las aguas del invasor Que no se detenga tu marcha lenta rumbo al mar Es tan semejante nuestro delirio a la soledad Que te empuje el viento, mi pensamiento o el temporal Fuera de la orilla tu camarilla, cama local Que te empuje el viento, mi pensamiento o el temporal Fuera de la orilla tu camarilla, cama local 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 Fuera de la orilla tu camarilla, cama local